de la mano de diferentes entidades, la Secretaría de Tránsito de Sabana Larga Atlántico trabaja por mejorar el comportamiento en las vías. Bueno, en Sabana Larga estamos trabajando muy juiciosos en el desarrollo del plan local de seguridad vial, estamos también desarrollando y llevando a cabo un convenio de pequeñas grandes obras con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para brindar y garantizarles a todos los usuarios de la vía del municipio nuestras estrategias que se han diseñado especialmente para cada uno de ellos. Es importantísimo saber que la seguridad vial tenemos que comenzar a aplicarla para nuestra vida cotidiana teniendo en cuenta que los índices de accidentalidad son muy altos en Sabana Larga y de esta manera pues invitar a toda la comunidad a que apliquen la normatividad, tanto nuestro Código Nacional de Tránsito, en donde nos da todas esas pautas para los buenos comportamientos viales. ¡Gracias!